¡Queme! ¡Queme! ¡Gracias! 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 ¡Ya, ya! ¡Púscanos el pecho para otra! ¡Ja, ja, ja! A ver, por ahí... ¡Para otra hora! ¡Que se queden en el centro de los novios! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se queden en el centro de los novios, por favor! ¡En el centro de la pista! ¡Por ahí hay una sorpresa! ¡Al centro de los novios, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola!